Sí. El papa siempre muy bien vestido, que parece un maneje. Todos los conoces por el chicha, porque baila chan, chan, chan. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Mi corazón es para ti. 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 Y ahora voy a la madre, que es el río, que es lo que es la boa. Es el nuevo ritmo que a todos lo son, y ya todos dicen que soy, que soy. Es el nuevo ritmo que a todos lo son, y ya todos dicen que soy, que soy. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Y ya los jugadores no saben, no saben, ya los periodistas no saben, no saben. Y ya los ingenieros no saben, no saben. Y todos los demonios no saben, no saben. Y los que están bailando no saben, no saben. Y los que están sentados no saben, no saben. Y hasta Santa Cruz no saben, no saben. Y los reyes vagos no saben, no saben. Y todos los de abuelos no saben, no saben. Y los que están tocando no saben, no saben. Y aquí en Guatemala no saben, no saben. Y los del Barney Park no saben, no saben. Y todos los deseros no saben, no saben. Y ya están muriendo no saben, no saben. Y al vivo el chicha no saben, no saben. Y a mi cambio el chicha no saben, no saben. Y cuando el radio no saben, no saben. Y todos los del Barney no saben, no saben. Y los que me faltaron, no saben, no saben. Y la nueva visión, no saben, no saben. y el que no baile ya sabe